el racecraft es el tope de gama de la nueva línea de cascos de la marca firepass este casco incluye todo el doble visor es un casco muy bacano muy completo para todas aquellas personas que están buscando un casco que les sirva para absolutamente cualquier moto del mercado una deportiva o un scooter un doble propósito lo que quieran lo que estén buscando o incluso hasta una moto retro ya que en este color negro mate sale no en este color negro mate casco sale en color negro mate que eso le sale a cualquier moto del mercado el racecraft cuenta con muchas características entre ellas la certificación ese 22 05 que son las certificaciones más estrictas que hay en el mercado mundial entonces firepass siempre pensando en la seguridad se fue por esa certificación ese 22 05 y no por la de hotel continuando por la parte de adentro todo el interior es completamente desmontado es un interior supremamente suave que te va a sentir supremamente bien al momento de ponernos el casco y no nos va a estar tallando al momento de ponernos lo y quitárnoslo en este caso todo el interior es completamente desmontado lo cual es muy importante porque podemos lavar el interior no es que podamos debemos de lavar el interior de nuestros cascos cada cierto tiempo para que eso no vaya cogiendo un olor como a joroba de camello más o menos otro detalle muy importante también es este y es esta franja reflectiva que tiene el interior del casco nosotros muy pocas veces montamos con el casco así la mayoría de veces montamos con el casco así entonces cuando los cascos vienen de cuando los cascos cuando los carros vienen detrás vamos a tener esta franja reflectiva que nos va a ayudar un poquitico él racecraft viene con doble visor también hizo fabricado en policarbonato el visor externo también es fabricado en policarbonato y todas absolutamente todas las ventilaciones del racecraft 90 y acá se acciona el doble visor y todas las ventilaciones del racecraft son completamente regulables también quiere decir que las podemos abrir o las podemos cerrar para permitir la ventilación dentro del casco tenemos la ventilación frontal que se puede abrir o cerrar tenemos las dos ventilaciones superiores que se pueden abrir o se pueden cerrar y tenemos también las ventilaciones de acá de la parte lateral de la mentonera que también se pueden abrir o cerrar lo cual permite que el casco sea muy fresco en el caso de cómo funcionan las ventilaciones es el aire fresco entra a través de las ventilaciones y a través de un efecto venturi generado por la forma del casco este va a extraer el aire caliente del casco a través de las ventilaciones traseras que tiene el casco el sistema de cierre del racecraft es un sistema de cierre micrométrico que es muy fácil de accionar sólo es meter la hebilla dentada en la otra hebilla y vamos ajustando dependiendo del tamaño que queramos y el ajuste que queramos en el caso y para soltar lo muy fácil porque sólo tenemos que jalar la tirilla roja la barbilla o este protector de barbilla que tenemos aquí es completamente removible también esto es lo que hace es que nos permite que fluya un poco más de aire a través del casco o si lo tenemos puesto sea un casco un poquitico más silencioso para esto ayuda a la el protector de barbilla el racecraft lo encuentran disponible en diferentes tallas y en diferentes colores en nuestra página web www.fpmoto.com más fácil de escribir más fácil de navegar más fácil de comprar y